Ok, ok, mis amores. Gracias por venir al video 2. Y vamos a continuar con palabras y sílabas. ¿Ok? Ya contábamos cuántas sílabas en nacimiento. Una vez más. Na-ci-mi-en-to. ¡Wow! Cinco sílabas. Vámonos a la palabra. Co-no-ce. Se repite esa palabra. Co-no-ce-s. Muy bien, conoces. ¿Cuántas sílabas en conoces? Co-no-ce-s. No hay cinco. ¿Cuántas? Tres. Co-no-ce-s. Muy bien. Una palabra más aquí. ¿Qué dice? D-u-l-du-l-ce. Dulce. Repite esa palabra. Dulce. Muy bien, ¿cuántas sílabas en dulce? Dulce. Dos. Muy buen trabajo contando sílabas. Ahora es tiempo a clasificar palabras. ¿Con cuál letra? ¿Cómo se llama esa letra? La-ce. Muy bien. La-ce puede decir C-o-si. ¿Qué puede decir la C? C-si. 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 Muy bien. Vamos a clasificar palabras con la letra C en tres grupos hoy. ¿Listos? ¿A clasificar? Ojalá en tus libretas de hoy tienes espacio aquí arriba en donde podemos preparar esa tabla. Uno, dos, tres grupos aquí arriba. Me voy a separar en tres grupos también. ¿Ok? Me voy a poner como tres dedos. Y dibujar leña. Tres más. Y dibujar leña. Ahora yo tengo uno, dos, tres como la pantalla. Pero vamos a poner esos títulos arriba de cada grupo. Este primer título que dice C-e-na. ¿Repites palabra? C-e-na. Muy bien. Arriba de su primera lista. Todos vamos a escribir palabra C-e-na. C-e-na. Y vamos a subrayar el título. C-e-na. ¿Ok? A la segunda lista. ¿Qué dice aquí? An-ci-a-no. Repites palabra. An-ci-a-no. An-ci-a-no. ¡Excelente! Vamos a escribir palabra en la segunda lista. A-n-ci-a-no. Checa esta palabra. An-ci-a-no. Y subrayar este subtítulo. Uno más. La tercera lista es para la palabra que dice aquí. N-u-e-c-es. Repite esta palabra. N-u-e-c-es. ¿Otra vez? N-u-e-c-es. Y vamos a escribir debajo del título. N-u-e-c-es. N-u-e-c-es. Y subrayaré este título también. Pero ahora tenemos que entender las tres listas diferentes. Mira palabra sena. Vamos a contar sílabas en palabra sena. ¿Listos? Se-na. Dos. Voy a cortar palabra entre las sílabas. Se-cha-na. ¿Y en cuál lado tenemos la letra C? Se-o-na. Se aquí a la frente en la primera sílaba. Voy a poner número uno arriba de sena. Esta lista es para las palabras como sena, que contienen la C en la primera sílaba. Vámonos a la palabra anciano. ¿Cuántas sílabas? An-si-a-no. Vamos a cortar palabra en sílabas. An-cha. Si-cha. A-cha. No. Cuatro sílabas. An-si-a-no. Pero, ¿dónde está la letra C? An-si-a-no. Aquí está. An-si es la segunda sílaba. Poner el número dos arriba de anciano. Aquí está la C en la segunda sílaba. Y vámonos ahora a nueces. Nueces. ¿Cuántas sílabas en palabras nueces? Nu-e-ces. Tres sílabas. Vamos a cortar. Nu-cha. E-cha. Cés. Al final. ¿Dónde está la letra C? Nu-no. No en la primera sílaba. E-no. No en la segunda sílaba. Cés. Ni-ni-ni-ni-ni-ni. No en la tercera sílaba. Nu-e-ces. Tenemos la letra de C. Voy a poner el número tres al lado de nueces. Esta lista es para las palabras con la C en la tercera sílaba. Ahora que entendemos cómo estamos clasificando palabras, es hora de empezar. Tenemos diez palabras hoy a poner en la lista correcta. Vamos a empezar aquí con palabra si-ma. Repites palabra. Si-ma. Excelente. ¿Cuántas sílabas en palabras si-ma? Si-ma. Dos. Excelente. Ahora en si-ma. Si-ma. La primera sílaba, si, tiene la letra C. O la segunda sílaba, ma, tiene la letra C. ¿Cuál es? Si-o-ma. Si-o-ma. Si-i. Empieza con el C-I. Por eso debajo de C-ena voy a escribir si-ma. Si-m-a. ¿Dónde está la C? Aquí está. A la frente de palabra. Si-ma. Vámonos a la palabra debajo de cima. Dice pe-ce-ra. Repites palabra. Pe-ce-ra. Muy bien. ¿Cuántas sílabas en pecera? Pe-ce-ra. Tres sílabas. Pero ¿dónde está la letra C? Pe-ce-ra. Pe-ce-ra. ¿En la primera sílaba, pe-ra? No. En la segunda sílaba, C. Ding, 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 ding. Como anciano, pe-ce-ra. Tiene la C en la segunda sílaba. Vámonos a la lista de anciano. Y todos repiten palabra. Pe-ce-ra. Y escribes palabra. Pe-ce-ra. ¿Dónde está la C? Pe-cha-ra. Se-cha-ra. Aquí está en la segunda sílaba como anciano. Pe-ce-ra. Ok. Ya tenemos dos palabras escritas en la lista correcta. Vámonos a esta palabra debajo de pecera. Dice cepillo. ¿Repites palabra? Cepillo. Muy bien. ¿Cuántas sílabas en cepillo? C-P-I-L-O. Pe-e sílabas. Ok. Pero ¿dónde está la letra C? C-P-I-L-O. Levanta la mano si la primera sílaba C contiene la C. Levanta la mano si pi- la segunda sílaba contiene la P, la C. O-Y-O. Levanta la mano si la tercera sílaba contiene la C. C-P-I-L-O. Aquí en la primera sílaba, mira, C-P-I-L-O. Como C-N-A, C-I-M-A, empieza con la C. Todos escriben C-P-I-L-O. 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 Mira, maestra, aquí está la C. C-P-I-L-O. Ok. Vámonos aquí a la palabra C-I-L-O. Repites palabra C-I-N-C-O. Muy bien. ¿Cuántas sílabas en C-I-N-C-O? C-I-N-C-O. Dos. Y estamos en busca de la letra C. Pero hay dos de letra C. C-I-N-C-O. Estamos en busca de la C que dice C-C-I. C-C-I. ¿Recuerdan? C-C-I. C-C-I. C-I-N-C-O. C-C-C-C-C-C. C-C-C-C. C-C-C-C-C. C-C-C-C-C-C-C. No, es esa C. Poner atención a la primera C. Ci-N-C-C-C-O. ¿Dónde está el sonido de C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C? A la frente, en la primera sílaba. Ci-N-C-C-C-C-C. Cinco Aquí está la C Ok, donky Una palabra más Y a ti te vas a continuar a ti mismo Tenemos una palabra chiquita Que dice B-C Repites palabra B-C Muy bien B-C ¿Cuántas sílabas? B-C Dos ¿Dónde está la letra C? B-C B-A la frente B-C A la segunda ¿Listo? Vamos a poner palabras con la C en la segunda sílaba Aquí P-C-E-R-A Debajo de dos Escribe en palabra B-B-B C B-C Al final en la segunda sílaba Tenemos sonido de S Ahora es tu turno A tocar botón de pausa Y continuar clasificando esas cinco palabras más En la lista correcta Escuchen bien Ceja 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 Doce 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 Tocino Tocino Cebolla 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 Circo Circo Tú tienes que clasificar todas esas cinco palabras en verde también Y después van a tener seis palabras con la C en la primera sílaba Cuatro palabras con la C en la segunda sílaba Y cero palabras aquí En su tercera lista de bajo de nueces Tomar tiempo a clasificar todas las diez palabras Y después Ahora vamos a practicar deformar la C Mira cómo va la C Primero aquí en la mayúscula Vas a empezar justo arriba del punto más alto Y dibujo una curva hacia atrás Fácil Mira la C minúscula Es igual Pero no te vas a empezar hasta arriba Vas a empezar justo abajo de la línea aquí en el medio Y dibujo una curva hacia atrás también Tenemos que tomar tiempo a formar muy bien sus letras de la C Todos, todos Espero que tienen dos líneas más Y vamos a formar justo debajo de la línea más alto Curvada Dedo Otra C Y continuar formando su letra C más lúscula Hasta llegar al final de esa línea Después de llenar una línea de la mayúscula Vámonos a practicar lo más chiquita La C minúscula Se ve igual pero más chiquita Más baja Te vas a formar la C hasta el final del papel Qué hermosas nuestras letras Ahora que ya terminaste el trabajo en cuaderno Vas a ver un video más aquí de Més Hernández A leer palabras de uso frecuente Para prepararse por la prueba que va a venir muy pronto Después de practicar sus palabras con ella Va a estar listo a leer en Ed Your Friend De los animales del mundo Siempre puedes dibujar Pero no olvides de subir foto de tu trabajo en Google Classroom Adiós amigos Nos vemos en jueves ¡Suscríbete al canal!